Hola, ¿qué tal? Yo soy Lina Arango y hoy como cada ocho días los estaré acompañando en este resumen de lo más importante de la semana, aquí en Forum, el valor del conocimiento. Y antes de entrar en materia, primero que todo quiero invitarlos para que hagan parte de nuestras comunidades en redes sociales y nos dejen sus comentarios en las cuentas de Twitter y Facebook. Esta semana tuvimos varias novedades y queremos compartirlas todas con ustedes, así que sin más preámbulos, bienvenidos. Comencemos recordando el pronunciamiento del Consejo de Estado acerca de los daños convencionales o constitucionales. Para explicarnos esto estuvo con nosotros la doctora Laura Ollín, que nos respondió varios cuestionamientos frente a este interesante tema. Veamos entonces. Comencemos recordando el pronunciamiento del Consejo de Estado acerca de los daños convencionales o constitucionales. Para explicarnos esto estuvo con nosotros la doctora Laura Ollín, que nos respondió varios cuestionamientos frente a este interesante tema. Veamos entonces. Estamos frente a uno de la categoría de los perjuicios extrapatrimoniales Reconocidas y sobre todo criterio unificado por el Consejo de Estado en sentencias del año pasado Recordemos que como daños extrapatrimoniales la corporación ha venido sosteniendo que serían tres El daño moral, el daño fisiológico o el daño a la salud Y el daño a bienes jurídicamente protegidos por vía constitucional o convencional Sobre el daño a la vida de relación no hubo pronunciamiento alguno sobre el documento que unificó los daños Sin embargo es frente al último daño que en este caso se pronuncia el Consejo de Estado Indicando que allí se proceden a medidas compensatorias, reparatorias, no indemnizatorias Que puedan favorecer a la víctima directa y a su núcleo más cercano Es decir, medidas como excusas públicas, la realización de obras artísticas, la publicación de las sentencias Entre otras, son medidas que buscan guardar el principio de solidaridad que se presume entre los parientes O el núcleo esencial de la víctima directa De tal manera que se deben acudir a medidas de satisfacción y preferirlas sobre las medidas de carácter pecuniario Sin embargo, pues estableció que en el caso donde haya una grave afectación a los derechos fundamentales Excepcionalmente se podrá otorgar solo a la víctima directa sin salarios mínimos El segundo cuestionamiento ¿Cómo se ha entendido la función preventiva de la responsabilidad que cumplen estas medidas no indemnizatorias? Allí entonces es la tarea del juez bastante importante Puesto que el juez podrá determinar de manera de oficio estas medidas que buscan la no repetición del daño y rogado De tal manera que en esta garantía de no repetición Pues no tiene como beneficiarios exclusivos a los demandantes Sino a todos los integrantes del conglomerado humano donde ocurrieron los hechos Concretándose así lo que la doctrina ha denominado un rompimiento de manera cierta del principio de prevención del daño De tal manera que lo que quiere la jurisdicción no solamente es proteger los derechos individuales Sino también asegurar que las entidades públicas y la población conocerán el asunto Para evitar que se vuelva a repetir este daño Precisamente esta última categoría de perjuicios se puede mirar cuando hay una grave violación a los derechos constitucionales o convencionales Recordemos si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe justificar la reapertura de la precalificación de firmas en la venta de Isagen En este caso el jefe del Ministerio Público ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Justificar el por qué se realizó la reapertura de la precalificación de firmas en la empresa energética Recordemos entonces que las acciones de Isagen están en venta Y aquí el reglamento de la segunda etapa de la enajenación no contemplaba la precalificación Puesto que ya se estaba dado la precalificación de los inversionistas De tal manera que no se contempló una precalificación adicional Si bien el proceso de enajenación debe llevarse a cabo bajo el régimen privado Pues también es cierto que cualquier acto administrativo impone la obligación de ser motivado Al menos en forma sumaria máxime se afecta a los particulares Entonces de acuerdo a lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo Y de lo contencioso administrativo Lo que se solicita al Ministerio es que sustente los aspectos de hecho y de derecho Y además de conveniencia por los cuales abre un proceso de precalificación adicional Todo lo anterior respecto a las ventas de acciones de Isagen Lo pueden encontrar en el boletín emitido por la Procuraduría General de la Nación El 24 de marzo del 2015 Respecto a la VEAS Data Miremos cuál es la finalidad de la Administración de Datos Personales Pues bien, aquí se quiere calcular el riesgo crediticio A fin de determinar o proteger la estabilidad del sistema La confianza en el sistema financiero Y además la protección del ahorro público De tal manera que la conclusión apresurada a la que llega la Corte Constitucional Es que en principio el reporte de información negativa en las centrales de riesgo Es constitucionalmente legítimo Ahora analicemos el segundo interrogante El reporte en las centrales de riesgo de una persona que incumple obligaciones bancarias por fuerza mayor Vulnera el derecho fundamental a la VEAS Data Pues bien, aquí el Decreto 2952 del 2010 Establece qué pasa en los eventos en que se incumple una obligación O se incurre en mora por una situación no imputable al deudor Quiere decir que se presenta una fuerza mayor Como por ejemplo ser víctima de un secuestro, desaparición forzada o desplazamiento forzado Aquí entonces, pues no se puede realizar un cálculo de riesgo crediticio Pues existe una fuerza mayor Que por lo tanto no se puede valorar la voluntad del deudor De tal manera que se trata de un tercero que comete una conducta delictiva E impide al deudor pagar cumplidamente sus obligaciones De tal manera que aquí es enfática la Corte Constitucional En señalar que no procede el reporte negativo en las centrales de riesgo Por parte de las entidades que se encuentran en el sistema financiero Puesto que allí no se puede valorar el riesgo crediticio de una persona Así que ya saben, debemos determinar si estamos frente a una situación de fuerza mayor Porque si es así, la persona no podrá ser reportada en las centrales de riesgo Pasando a los temas tributarios El doctor Wilmar Campo nos acompañó para respondernos a algunos interrogantes Sobre los documentos soportes de costos y deducciones en diversas transacciones Veamos lo que nos dijo Indudablemente el documento soporte entre el régimen común y el régimen simplificado Pues digamos que tiene que ser el documento equivalente a la factura De que habla el decreto 522 del año 2003 Veamos entonces doctor Wilmar ahora la siguiente pregunta ¿Cuál es el documento soporte entre un contribuyente no responsable del IVA Y uno que pertenezca al régimen simplificado? Si doctor Daniel, ayer habremos de utilizar la nota de contabilidad Que llamamos establecida en el decreto reglamentario 305097 Entonces vamos ahora ya a la siguiente pregunta doctor Wilmar ¿Cuál es el documento soporte en las transacciones entre dos personas Que pertenezcan al régimen simplificado? Digamos doctor Daniel que en este caso estaríamos hablando de dos personas Que estando en el régimen simplificado no tienen derecho a impuestos descontables De manera pues que el documento soporte de costos y deducciones Habría que mirarlo desde la óptica al impuesto sobre la renta Y en ese caso pues sigue siendo el documento equivalente a la factura del soporte Para quien está solicitando la deducción Indudablemente que el régimen simplificado no está obligado a facturar Pero al comprador para efectos de solicitar en su declaración de renta Perteneciendo al impuesto sobre las ventas en el régimen simplificado Pues tendrá que tener como soporte este documento equivalente En la medida en que pueda soportar el costo o la deducción En la medida en que el vendedor no le va a emitir factura De manera que aquí estamos hablando en el escenario del impuesto sobre la renta Doctor Campo, ¿las cuentas de cobro tienen posibilidad de tomarse como documento soporte en materia tributaria? Doctor Daniel, importante pregunta De acuerdo con la ley 2150 de 1995 Y el artículo 18 de la ley 962 de 2005 Se suprime del ordenamiento tributario La posibilidad de cuentas de cobro para efectos de que las entidades públicas Pudieran soportar sus operaciones de pago, de compra de bienes y servicios La doctrina de la administración tributaria también ha sido reiterativa en este sentido De manera pues que las famosas cuentas de cobro que desafortunadamente todavía muchos utilizan Y da pena decirlo, pero muchos revisores fiscales y contadores aún hacen uso de ellas Digamos no tienen asidero como valor probatorio en materia tributaria para solicitar costos y deducciones Doctor Campo, finalmente nos preguntaríamos entonces ¿Un comerciante deberá facturar? Doctor Daniel, un comerciante, lo establece el código de comercio Está en la obligación de llevar contabilidad por un lado Por otro lado, las normas en materia de IVA reiteran la obligación de facturar Para todos aquellos que tienen la condición de comerciantes Salvo excepciones que establezca la misma ley o las normas reglamentarias en materia de facturación Todos los que ejecuten actividad de mercantiles están obligados en primera instancia a facturar Ya habría que revisar en cada caso particular qué documentos podrían ser utilizados como equivalentes Como lo hemos mencionado en este por una actualidad O documentos sustitutivos de la factura Pero ya serán normas precisas en materia tributaria Que digamos delegan la condición de facturar a otras situaciones Como lo menciono con documentos sustitutivos o equivalentes Ahora veamos si es causal de inadmisión presentar la solicitud de devolución y o compensación En seccional diferente a la de la declaración Es que las solicitudes que se presentan de manera respectuosa ante la administración Es la administración la que tiene que decidir quién es el competente Así las cosas si se presenta ante una determinada seccional Y no es la competente para conocer de la solicitud de devolución o compensación Se debe trasladar al funcionario competente Esto por los principios en materia de derecho administrativo Y así lo establecen las normas nacionales No podrá inadmitirse simplemente por no presentarse en la seccional Que cree o que dice la administración que corresponda Y recordemos el monto con que se puede generar sanción Para el contador o revisor fiscal En caso de inexactitud de la información contable Que se incluye en las declaraciones tributarias Sobre este tema se pronunció la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales En este caso estamos hablando de un monto de 590 VT Para valores del año 2015 estamos hablando de 16.685.000 pesos Hace alusión a que cuando se presente inexactitud En la información contable que va a las declaraciones tributarias Entonces allí a partir de este monto Se hace sancionable el contador o revisor fiscal Para efectos de su función como certificador de la información A través de su firma contenida en las declaraciones tributarias Doctor Campo, ¿cuál es la sanción que se impone al contador o revisor fiscal en estos casos? Sí doctor Daniel, entonces lo que establece el artículo 660 Es que se le va a negar la posibilidad de que él pueda certificar los estados financieros Y las declaraciones tributarias y demás pruebas que vayan camino a la administración tributaria Entonces eso puede dar lugar incluso a que esa suspensión cede en el término del tiempo Recordemos lo que dice el artículo 660 del estatuto tributario Cuando en la providencia que gote la vía gubernativa Se determine un mayor valor a pagar por impuesto o menor saldo a favor En una cuantía superior a 590 VT Entonces que haya firmado la declaración o certificados o pruebas según el caso Para firmar declaraciones tributarias y certificados los estados financieros Y demás pruebas con destino a la administración tributaria Hasta por un año la primera vez Hasta por dos años la segunda vez Y definitivamente en la tercera oportunidad Doctor Daniel, esto que implica que el revisor fiscal o el contador debe ser muy juicioso Verificar muy bien qué es lo que está firmando Porque fíjense que la administración tributaria le puede denegar la posibilidad de certificar esta información Incluso ya de por vida Incluso estaríamos hablando que le está limitando su ejercicio profesional Es muy delicada esta sanción Y por eso hay que actuar con debida diligencia Nosotros cuando actuemos bien como contadores o revisores fiscales Doctor Campo, ¿en qué etapa del procedimiento administrativo se puede imponer esta sanción? Sí, doctor Daniel, lo dice usted muy bien El procedimiento administrativo anteriormente decíamos vía gubernativa Digamos que ya cuando se agota el procedimiento administrativo La anteriormente llamada vía gubernativa Pues la administración tributaria tendrá un término de 10 días Para proferir el requerimiento donde le advierte la sanción al contador o revisor fiscal Una vez agotado o mejor dicho una vez emitido el acto administrativo Que agota el procedimiento administrativo Doctor Campo, ¿qué recursos le asisten al contador o revisor fiscal? Claro, el debido proceso se debe garantizar en este caso Y así lo ha reiterado la sentencia de la Corte Constitucional Especialmente la sentencia C-597 de 1996 Que establece que donde declaró exequible el artículo 660 Que efectivamente allí se puede constatar que el contador o revisor fiscal Cuenta con el debido proceso con un término especial En primera instancia lo decíamos La administración tributaria tendrá 10 días para notificar de la advertencia de la sanción Y a partir de esa notificación el contador o revisor fiscal dispone de un mes Para contestar en debida forma y argumentar y aportar los elementos probatorios Que puedan desvirtuar digamos la sanción que propone la administración tributaria Doctor Campo, ¿cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional Frente a este caso específico, frente a estas sanciones? Pues como lo mencionamos en esa sentencia C-597 de 1996 La Corte se pronunció y declaró exequible el artículo Argumentando que efectivamente se cumple el debido proceso Y en ese orden de ideas pues no hay nada que hacer Hay que entender que ese debido proceso está cumpliendo Y por lo tanto lo que debe hacer el contador o revisor fiscal Es no dejar vencer términos y responder dentro del término del mes Que le otorga el estatuto tributario Para poder aportar los elementos probatorios Que desvirtúen la posición de la administración tributaria Doctor Campo, ¿cuál es el funcionario que debe proferir este acto administrativo? Debe ser el funcionario que conoce el caso Él mismo debe proferir el acto Y en ese sentido lo reitera la jurisprudencia Aclarando un concepto que decía una situación en contrario Pero es el mismo funcionario de conocimiento del expediente Quien debe proferir el acto Finalmente nos preguntaríamos entonces doctor Wilmar ¿Cuándo quedarán en firme los actos administrativos? Sí doctor Daniel, pues ahí tenemos que hacer alusión al artículo 87 De la ley 1437 del 2011 Donde dice la firmeza de los actos administrativos Y dice, artículo 87 Los actos administrativos quedarán en firme Primero, contra ellos no proceda ningún recurso Desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso En segundo orden, desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación De la decisión sobre los recursos interpuestos En tercer orden, desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos Si estos no fueron interpuestos o se hubiera renunciado expresamente a ellos En cuarto, desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos Quinto, desde el día siguiente al de la protocolización que alude el artículo 85 Para el silencio administrativo positivo Y en nuestro programa de Forum Consultor El doctor José Castro nos habló de la circularización o confirmación de abogados Veamos En esta sesión hablaremos acerca de la circularización o confirmación de abogados Esta la va a permitir al auditor o revisor fiscal obtener de una fuente externa La información necesaria para garantizar la razonabilidad de la cuenta 26 Referente a las provisiones y pasivos estimados de litigios o demandas ¿Qué debe contener esta circularización? Es sencillo, debe contener el buro legal o el asesor legal a la cual va dirigida la circularización Debe incluir el nombre de la firma del revisor fiscal o de los auditores externos Debe incluir además cuál es la compañía auditada o la compañía acerca de la cual estamos requiriendo esta información Debe incluir la fecha de corte de la auditoría Debe contener también una solicitud acerca de los litigios y o demandas Que actualmente ese buro o ese asesor legal tiene a cargo de la compañía Incluyendo una probabilidad de pérdida o una estimación de esa pérdida Esta evaluación debe contestarla el asesor evaluando cada uno de los litigios Entre una probabilidad alta, media o baja de que esto pueda afectar los estados financieros Recuerden que esta información debe incluirse en los estados financieros dentro de la cuenta 26 No olvides visitar nuestra biblioteca de formatos en www.forum.com.co Y no olvides además descargar la aplicación para dispositivos móviles Continuando con el Dr. Castro recordemos que nos dijo acerca de la confirmación de disponibles e inversiones En esta sesión hemos traído para ustedes la confirmación de disponibles e inversiones Para que se hace esta, los revisores fiscales o auditores externos deben obtener de fuentes externas Evidencia de auditoría suficiente que les permita formarse una opinión Sobre la razonabilidad de los estados financieros Esta confirmación entonces les va a servir para que entidades financieras externas Les confirmen a ustedes como auditores o revisores fiscales La información de los saldos contables Tanto de disponible como de inversiones temporales En los extractos de ellos que sirven de base para la elaboración de la conciliación bancaria O en algunos casos, si no hay partidas conciliatorias, concuerda con el saldo en libros Ahora, ¿qué debe contener esta confirmación? El contenido debe tener como mínimo el nombre de la entidad financiera Incluyendo el nombre y el cargo de la persona a quien va dirigida ¿Cuál es la firma de revisor fiscal o auditores externos que está haciendo la auditoría? ¿Cuál es el nombre de la compañía auditada para que la entidad financiera pueda responder? ¿Cuál es la fecha del corte de auditoría? ¿Cuáles son los saldos en extracto? Y los saldos en libros de ellos en cuanto a disponible e inversiones temporales ¿Cuáles son las condiciones de manejo? Esto es muy importante porque les va a permitir a ustedes saber Cuáles son las personas que tienen autorizadas las firmas para registrar transacciones Y para generar pagos ¿Cuáles son los rendimientos generados tanto por las cuentas de ahorro Como por las inversiones temporales? ¿Cuáles son las tasas de interés pactados? Recuerden que esto es un formato que debe ser adaptado a las necesidades de cada uno No olvides descargar este formato en la biblioteca de www.forum.com.co Y descargar la aplicación para dispositivos móviles En nuestro espacio de información comercial estuvo acompañándonos el doctor Camilo Franco Y nos explicó qué requisitos se deben cumplir para la conservación de los archivos electrónicos Y de qué manera pueden los socios llevar los registros de los asociados Veamos qué dijo la superintendencia de sociedades sobre este tema Y para desarrollar este tema lo realizaremos a partir de tres interrogantes Preguntémonos ¿De qué manera pueden los socios llevar los registros de los asociados? Y aquí primero es importante tener en cuenta cuál es el libro o registro de los asociados Y esos libros se refieren al libro de registro de accionistas o de socios Y al libro de actas de asamblea o de junta según el tipo societario Libros que podrán llevarse de forma física o de forma electrónica o digital Según la elección que para el efecto haya establecido el órgano social Pero si se elige que se lleve de forma electrónica Entonces estará sujeto a la reglamentación que estableció el gobierno nacional A través del decreto 805 del 2013 Pero entonces preguntémonos adicionalmente ¿Qué se entiende por libros electrónicos? Y para ello es importante tener en cuenta lo que la ley 527 de 1993 regula Pues recordemos que esta establece la reglamentación para el uso y acceso De los mensajes de datos o medios electrónicos por parte de los comerciantes Y esta ley nos dice entonces que los libros electrónicos o los documentos electrónicos Son aquellos que se consideran como mensajes de datos Pero adicionalmente entonces ¿Qué requisitos se deben cumplir para la conservación de los archivos electrónicos? Y digamos que básicamente se debe cumplir con cuatro requisitos Primero que se garantice que no puedan ser alterados Segundo que se garantice que se conservarán Y tercero que se mantendrá la seguridad del documento Y cuarto que se pueda garantizar su reproducción Así entonces tenemos que los comerciantes o una sociedad Podrá llevar el libro de socios ya sea en medio físico o electrónico Y cuando se decida que sea en medio electrónico Entonces estará sujeto a que cumpla con los requisitos que estableció el gobierno nacional En el decreto 805 del 2013 En concordancia con la ley 527 de 1999 Es importante tener en cuenta que una cosa es el libro de socios Y otra los libros contables Los cuales trataremos en un foro académico de manera detallada Para mirar cuál es la distinción entre uno y otro El doctor Franco también nos explicó la posibilidad de distribuir utilidades De manera anticipada en las sociedades por acciones simplificadas Para desarrollar este tema lo abordaremos entonces a partir de dos interrogantes Y preguntémonos entonces ¿Es viable la figura del anticipo de utilidades en la sociedad por acciones simplificadas? Y aquí tendremos que decir que no Ni en las sociedades por acciones simplificadas Ni en ninguna otra sociedad que se haya regulado en el Código de Comercio Pues para decretar este anticipo de utilidades Previamente estas se deben de haber considerado en la aprobación de unos balances fidedignos Certificados por un contador independiente Pero entonces preguntémonos adicionalmente ¿Cómo deben distribuirse las utilidades? Y para ello tengamos en cuenta lo que nos indica el artículo 151 del Código de Comercio El cual nos dice que para el decreto de las utilidades Estas no podrán distribuirse si no están contenidas o no se hayan justificadas en balances reales y fidedignos Y las sumas distribuidas en contravención a este artículo no podrán repartirse contra los asociados de buena fe Pero no serán repartibles las utilidades de los ejercicios siguientes Mientras no se absorba o repongan lo distribuido en dicha reforma Es decir que entonces Para poder repartir anticipadamente unas utilidades Se deben de haber contenido en unos balances Que tuvieron que haber sido aprobados por el máximo órgano social Y en este caso digamos que la ley 1258 No contempla esa posibilidad del decreto anticipado de utilidades Así como tampoco se contempla en el Código de Comercio Pero como el Código de Comercio establece que cada sociedad al fin de año debe de cerrar sus cuentas Es aquí en donde se tiene la certeza de las utilidades que se deben de repartir y que se deben de pagar Con lo anterior entonces la superintendencia concluyó Que en ningún tipo de sociedad se pueden repartir anticipadamente utilidades Pues estas deben de estar contenidas en unos estados financieros previamente aprobados por el máximo órgano social El cual además de haberlos aprobado Determinará con certeza cuál será el monto que se podrá pagar Pero además tampoco se podrán repartir utilidades Hasta tanto no se hayan enjugado pérdidas Y hasta tanto no se hayan garantizado las reservas que se establezcan en la ley o en los estatutos Estas son entonces algunas de las consideraciones que se deben de tener en cuenta Para el decreto anticipado de las utilidades Ahora veamos cómo debe realizarse el registro de sustitución de la inversión extranjera La sustitución lina se da cuando un inversionista extranjero cambia por otro inversor extranjero Caso en el cual tanto el sedente como el sesionario de la inversión deben enviar comunicación En este caso bajo la reglamentación expedida por el Banco de la República para hacer la sustitución de la inversión De igual manera sería cuando se cambie la inversión en la sociedad colombiana Si se cambia la inversión de una sociedad hacia otra También habría entonces sustitución y se debe hacer el cambio Para que tengan un recuento claro de cómo se hace el cambio Pues los invitamos a que bajen en este caso este oficio que nos indica cómo se hace Bueno pero le tengo otra pregunta Y es precisamente se trata de qué sucede cuando se trata de una situación por cambio de los titulares o de la inversión extranjera Cuando se trata del cambio del titular pues con la comunicación hacemos el cambio Hay que tener en cuenta que si de alguna manera lo que se hizo fue vender la inversión Pues habrá que presentar la declaración de renta en Colombia por parte de ese titular de la inversión Si el cambio de esa inversión es por sesión o por fusión habrá que presentar los documentos respectivos De la exisión o de la fusión para demostrar el cambio del inversionista Precisamente ahí va ¿Hay alguna salvedad cuando se trata de una fusión o una exisión? Si la salvedad es que no se trata de un comunicado Se trata de escribirle en este caso al Banco de la República Pero para hacer el cambio de la inversión hay que presentar los documentos necesarios Para demostrar la exisión, para demostrar la fusión, es decir la reorganización empresarial Y con ello se hará el cambio del inversionista, muy posiblemente incluso para cancelar la inversión anterior Y montar una nueva respecto del beneficiario de la exisión o del absorbente en el caso de la fusión Recordemos la definición de derecho de preferencia y la negociabilidad de las acciones Digamos que en las sociedades anónimas cerradas la regla general es la libre negociabilidad de las acciones Es decir, un accionista puede disponer de las acciones cuando él lo desee Ya sea vendérselas a un tercero, a la sociedad o a un accionista Pero el derecho de preferencia es una decepción a esa regla general Y ese derecho de preferencia se puede establecer en los estatutos Ya sea en favor de la sociedad o del accionista Caso en el cual un accionista cuando desee vender las acciones Tendrá primero que ofrecérselas a la sociedad o a los demás accionistas Según se haya establecido en el derecho de preferencia Preguntémonos entonces, ¿quiénes intervienen en la negociación de las acciones? Y digamos que principalmente interviene el oferente Que es el accionista que desea vender o ceder sus acciones Y el aceptante que es el accionista a quien se agota el derecho de preferencia O la sociedad según se haya establecido en los estatutos Preguntémonos adicional entonces, ¿quién determina el precio de las acciones? En principio digamos que el oferente es quien realiza en la oferta las condiciones O mejor dicho, establece las condiciones en que se realizará la venta Es decir, indicará cuál será el precio, indicará cuál será la forma de pago Y cuándo se realizará el pago No obstante aquí entonces el aceptante Será quien indique si acepta o no la oferta que le hace este oferente Pero entonces, ¿qué sucede cuando no hay un acuerdo En la determinación del precio de las acciones? Y aquí entonces, la ley Si bien no establece un límite máximo o mínimo frente al precio de las acciones Y como se debe agotar el derecho de preferencia Se debe de acudir entonces a un procedimiento judicial Que establece la ley 446 en su artículo 136 El cual nos dice que ese precio se establecerá por un perito Precio que será obligatorio tanto para el oferente como para el aceptante Así entonces tenemos que, por regla general Las acciones en las sociedades anónimas cerradas Se rigen por el principio de la libre negociabilidad Salvo que se haya establecido ahí el derecho de preferencia Y cuando se agota este derecho de preferencia Pero hay un desacuerdo frente al precio de esas acciones Entonces será un perito quien determine cuál será el precio que se debe pagar por ellas Y así hemos llegado al final de lo mejor de la semana Recuerden que pueden seguir actualizándose en nuestro portal web www.forum.com.co Y usando nuestra aplicación para dispositivos móviles Queremos agradecerles por su compañía Reiterarles nuestra invitación para dentro de 8 días Donde volveremos con una selección de los temas más importantes En materia contable, tributaria y de derecho público Así que los esperamos de nuevo aquí en Forum El valor del conocimiento Bye, bye Bueno Primitivo Empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido Listo, ya me metí a Google ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos Que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día Y nunca encuentro el que estaba buscando Te vamos a ayudar Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma Ley, decreto, oficio o artículo O el tema que estás buscando Seguido de la palabra Forum Forum Primitivo No Forbum Forum Y así de fácil encuentro todo ¿Y listo para descargar? Sí Primitivo Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas Cuando lo necesitas con Forum Y así de fácil encuentro todo lo que necesitas con Forum Y así de fácil encuentro todo lo que necesitas con Forum